¡Muchas cosas! 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 ¿Cuántos motivos yo concluyo que mi motivo mejor eres tú? ¡Avanzamos! 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 Mi pobre llanto se arregó por todo el barrio y nunca comprendieron mi pena y mi dolor. No tengo amigos porque no son sinceros. Solo Dios se conoce, la verdad y el amor. Una mujer... ...con mis nobles sentimientos. Corazones de barrio, por siempre lloraré. ¡Avanzamos! La alma, la alma, la alma, la alma, la alma, solo es más triste. Roteo va a vender las cartitas, 50 pesos, para que pierdan el amor a 50 pesos, para que se gane 1.000 pesos lágrimas, órale pues, ahí a ver si le sale compadre, si no pues ni modo, ahí lo pone de su bolsa, suerte, pierdan el amor a 50 pesos y se puede ganar 1.000 pesos, ahí va a pasar el payasito porque vamos a regalar pachocha, vamos a empezar a regalar dinero, ahí está la habitación, todavía tenemos reservados disponibles para que usted esté cómodamente disfrutando este fantástico mundo llamado Jaripeo Ranchero Profesional, el deporte rudo por excelencia del hombre, ahí están esos muchachos, ahí están las cartitas, andan las cartitas, 50 pesos para mí, 50 para mí señores, ahí vamos a regalar pachocha, vamos a regalar dinero también a la comisión organizadora, más a ratito vamos a llegar, y ya los invitamos para que pasen a comprar su cerveza, tenemos cometeros para que usted disfrute, en esta tarde tenemos los shows, tenemos bucanas, tenemos cazadores, tenemos mezcal, tenemos hasta los cigarros compadre, para que estén disfrutando cómodamente, que no haya pretexto alguno, usted única y sencillamente disfrute esta gran jugada de este mundo mágico llamado Jaripeo Ranchero Profesional, y que mejor que una de las grandes ganaderías que hoy se presenta, hoy por hoy un duelo de poder a poder que se vienen dando con los clientes señores, ya se encuentra con nosotros la fábrica del reparo directamente desde Auclán de la Grande Jalisco, el señor Sergio Pelayo Junior, únicamente en breves y instantes amigos, y ya los arrancamos de lleno afinando únicos detalles, afinando los últimos detalles para que usted ya disfrute de la jugada, y se le eche el hombre a la caldera del diablo, porque eso estará inolvidable, ya lo dijera mi cuñado allá de Tonuchi, nomás una vez se vive cuñado, yo vine y quiero reservado, dice órale pues, ahí está, ahora mientras tanto ya también los muchachos de la banda a la tracatera echándole ganas los solecitos sabrosos para que baile el oso y para que usted disfrute y diga salud, adelante muchachos. Gracias. De toda la comisión organizadora. Así es, ahí están las indicaciones, como no, pero es del comité organizador, con mucho gusto, vamos avanzando con una música, con placiendo, un temita que nos andan pidiendo en esa bonita tarde, se llama, en el camino mi compa, rodá, márcale bonito, dice, ¡Vamos! A aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niño por favor y no me negaron un favor Ahora me solicitan como invitado de honor Una es que es ser una, soy otra, es ser un pendejo Por eso es cortar la lista, quiero llorar a ver De las falsas ajustades como rayo yo me alejo No me gustan parcerades, yo comino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los concedo Son los reales del consejo que hagas compro Cuando no ganaba mucho fueron pocos los con gusto Los que siempre me ayudaron y me sacaron de apuro A toda la gente de Aracho A la gente de Aracho besado. Mi noche es que yo lloré, cuando era robolero, fue donde yo dije, que delante de mis hijos los tenía que vencer y darles un buen futuro para su mejor proceder. Ahora que él está en vivo, yo disfruto los aplausos de toda mi gente y mis mejores amigos. Adiós. 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 y ya casi de ahí dice este gran Jaripeo, ¿verdad? Dicen que lo bueno, lo bueno tarda en llegar, así es que, imagínense el gran Jaripeo que nos espera. Vamos a pasar con la música, vamos a verita. Para toda la gente que se encuentra allá en las gradas, la gente que se encuentra atrásito de las gradas, allá arribita, aquí en este lado, en la entrada que tenemos aquí abajo. Para toda la gente general, que está poco a poco llegando, este hermoso gran Jaripeo, saludazo para todos ustedes. Para los señores de la barra, para la señorita que también está teniendo allá la barra, cordiales saludos. Para toda la gente general que se encuentra aquí en las mesas, casi, casi damos inicio a este gran Jaripeo, ¿verdad? Allá para el amigo Chapulincito que va a ir ofreciendo las cartitas. ¿Cuánto? ¿30? El año que vaya 50 para mil. ¿Pero? 50 para mil, nomás le quedan tres cartas, compadre. Ándale pues, nomás le quedan tres cartas, ¿verdad? Así es que aprovechen, porque se están yendo. Así es que, últimos, últimos, últimos minutos, ¿verdad? Ya casi da inicio a este gran Jaripeo, señores. Se den atentos. Y los que están por llegar, apúrense, porque ya casi da inicio, ¿verdad? La gente que no se aguanta a escuchar hasta allá afuera, déjese de venir, que esto ya casi, ya casi está por acá. Así es, eso. Vamos a basarlo pues con una buena música para todos ustedes, con mucho gusto. Para que siga bailando, para que siga pasándola bonito. Los amigos que tienen la cervecita en la mano, cervecita en la buena, con gusto. A la que te quedas allá atrás, cito también, con gusto. Saludos para todos ustedes. ¡Salen! Para la familia González. ¿Cómo nos vamos? 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 Andale con gusto, cumpleciendo, muchachos. ¿Cuál? ¿Lo conoces? No nos escucho, papá. A ver, Rubén, te andan buscando de ese lado. Es la policía, dice que es un fraude, te va a llevar a la cárcel. No, no es cierto, no es cierto. De ese lado te andan buscando, mi compa. Andale. Con gusto. ¡Ey! Vamos a complacer, con gusto. Ahí para el payasito. ¿Cómo se llama el payasito? Chapulincito. Payaso Chapulincito. ¿Cómo te digo, güey? ¿Qué Chapulincito? Chapulincito. Eso, vale. Así. Andale, pues, con gusto. Vámonos con eso. Un temita bailable para que siga bailando bonito en esa bonita tarde. ¡Levantando las manos! ¡Amo a la izquierda!